Música Buenos días, Madre Luisa Ponce Gijón, Rectora de la Unidad Educativa Particular Redencio y compañeros, mi nombre es Daphne Maluli Bonilla Tamayo y represento a cuarto año básico. El tema que voy a exponer hoy son las figuras geométricas. Del primer polígono que voy a hablar es del triángulo. El triángulo tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. El siguiente polígono es el cuadrilátero. Tiene cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos. A continuación, el polígono pentágono que tiene cinco lados, cinco vértices y cinco ángulos. El polígono octágono tiene ocho lados, ocho vértices y ocho ángulos. Para finalizar mi exposición, el polígono dodecágono. El polígono dodecágono tiene doce lados, doce vértices y doce ángulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!